¿Qué pasa primico? Nuevo vídeo de Skin Club. Vamos a abrir cajita y hoy es un vídeo especial. Hoy vamos a abrir cajas, skins, upgrades con los puntitos que tenemos. Tenemos 35.000 puntitos, así que poca broma. Antes de nada, como siempre, Family Royalty, el eventito que tiene Skin Club para nosotros. Por cada 5 dólares que gastéis en cajita, mejora, batalla, recibiréis un puntito del evento. Estos puntos los podéis gastar en el Marketplace, donde tenéis... ¡Puf! Pues de todo, que voy a comprar yo ahora de todo, ya lo veréis. También tenéis los Jiveways, bastante sorteitos, bastante frescos y este pedazo de Leaderboard para los más locos. Ya sabéis chicos, enlace en la descripción. Tenéis depósito con tarjeta de crédito, Paypal, Payment Wall, Skins, Shapo y demás. 10% extra depósito. Además, para los depositantes, a final de mes, sorteito de un cuchillo, en este caso este Buwi. Bien fresco, ¿eh? Mucha suerte a todos. Ya me contaréis quién se lo ha llevado. Ya sabéis chicos, no tenemos balance. En el vídeo anterior, palmemos todo. Mala suerte. Puedo pedirle film, pero me apetece hacer este vídeo. Así que vamos a abrir cajitas y vamos a comprar aquí de todo. He estado mirando así un poco por encima y puedo comprar muchos guantes y demás. Puedo comprar muchas cajas Samurai. Así que lo que vamos a hacer es comprar cajas Samurai de estas para una boda. Vamos a comprar cajas Samurai para una boda. Y vamos a comprar también cajas Trinity para una boda. Y diréis, ¿por qué para una boda, Tore? Unas presión gitana que se usa mucho, que no soy gitano, que todos me dicen lo mismo. Unas presión que se usa con exageración. Mucho, en cantidad grande. Vale. Nos hemos gastado todos los puntitos. Con 364 nos compramos con 364. ¿Qué nos compramos? Nos compramos esto y con 165 nos compramos... Los voy a dejar ahí. Los voy a dejar ahí. No me interesa. Vale, vamos a abrir cajitas Samurai de estas. Vamos a abrir todas las que tenemos. ¿Cuántas he comprado? No lo sé. Pero... 27 Samurai, chaval. ¿Vale? 27 Samurai y 20 Trinity's. De gratis, ¿eh? De gratis. Be the face. Y también tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guantes y esta quita. Joder. Todo esto gratis, ¿eh? Completamente gratis. Nos vamos a hinchar. Vamos a abrir las 27 Samurai a ver qué sacamos por aquí. A ver si recuperamos algo de billete. El otro día perdimos 5 ladrillazos. Casi 6 ladrillos, para ser exactos. Bueno, bueno. A abrir de nuevo. Not bad. 70 pavos de free. Vamos a ver cuánto conseguimos alcanzar de free. Me estaría bien que metiera algo gordo, un cuchillito. 122 pavis. Not bad. Not bad. Ya tenemos 200 pavis más de free. Todo esto lo hemos acumulado en un mes. Eso sí. Se abren cajas hardcore aquí. O sea... Pero todo eso lo hemos acumulado en un mes gratis. Venga, nos quedan 12. Abrimos estas. Let's go. A ver si pillamos un drop bueno, tío. Bueno. O sea, digle fresquita. Vamos. Abrir de nuevo. Pero voy a abrir 3 y luego 4. Venga, va. Ah, digle. Bueno. 22 pavis la digle. Minimal wear. Let's go. Y vamos a abrir las 4 últimas. Y nos vamos con la Trinity. Oye. Más de 1000 pavis ya frescos, ¿eh? De free. Como por la palabra. Free. Free. Gratis. Vale. Bueno. Not bad. Vamos con las Trinity, ¿eh? Vamos con las Trinity. Que son 4 tiraditas de 5. Trinity, tengo mucha esperanza en ti, ¿eh? Sabes que eres mi caja favorita. Vamos. 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 Ya pinta bien esto, ¿eh? Es que esto es una de las mejores cajas, tío. Es una de las mejores cajas de skin club. Ah, y también te pega estampada. Obviamente. Bueno. La cobalt. 100 pavis. También te pega estampada. Pero es que a veces te pega un otro muy bueno. Pero es una caja 30 pavos. Es carilla. Vale. Y... The last one. The last one. Vale. F. 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 Vale. Bueno. Ya podemos irnos a los subgrades. Hoy no va a haber batallita. Por desgracia. Pero bueno. Vamos a irnos a los grades. Vamos a trincar todo lo baratuño. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí ahora? No. Un poquito más. Vale. Me sirve. Vamos por esta taguilla. Derecha. Vamos por esta taguilla. Primera dentro. Let's go. Primera dentro. Vale. Muy bien. Para mejorar. Vamos a seguir quitando... Joder. Las feas que tenemos aquí. Uf. Eso más fea. Vamos a coger... La... La aguja esta. Ah. Vamos. Creo que debería haber estirado derecha. Creo que debería haber estirado izquierda. Pero no. Derecha. Let's go. Muy bien. Muy bien. Tenemos ya dos tries ahí fresquitos. Dos tries para intentar cazar algo fresco. Hostia. Qué guapo, tío. El falchón. El falchón. Está guapísimo. Marvel Face. Espero. Qué cuchillo más feo, tío. Lo único que me mola la animación es saber que te lo pones la palma a la mano y no sale siempre. Pero feo de cojones. He tenido unos cuantos, eh. He tenido unos cuantos porque era baratillo. No os voy a engañar. Vale. Vale, 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 vale. Acabo de perder el otro ese por esto, tío. Es un poco... Me gusta más izquierda y derecha, eh. Es que la vuelve atrás. Pues está tontita con la derecha, eh. Tenemos que haber sido derecha. Aunque ahora ya me voy a picar a... Me conozco. Me conozco. Y ahora me voy a picar a la izquierda. Porque me conozco. Venga. ¿Cómo hago yo? Sería así, ¿no? Venga, va. Un poco raro, tío. Pero... Me gusta. Vamos ahí. Ese flip. Me gusta, me gusta. Tengo... Tengo buen sentidinho hoy, eh. A ver. Algo, algo, algo hay que arrascar hoy. Algo se saca. Porque no puede ser. El otro vídeo... Es que cero, eh. Algo hay que sacar. Venga. Por dos. Algo hay... ¡Oh! Este sí está guapo, tío. Qué guapo, tío, este cuchillo. Lo quiero para mí. ¿Vale? Vamos a confiar otra vez a la izquierda, eh. Nah, derecha. F en el chat. F. Vale, como estas son casitas de free... Creo que estos dos me los voy a quedar. Me los voy a quedar. Intentamos gradear estas dos cositas. Voy a ir. Voy a ir full derecha, eh. Voy a ir full derecha. Aunque ya he perdido a la izquierda, debería seguir a la izquierda, pero... Debería haber ir a la izquierda. Vamos a pegarle estos dos tries a ver si tenemos suerte. Pero estos dos creo que me los voy a quedar, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muy fresco. ¡Human fake! ¡Qué raro se ve en la foto, tío! No, si ahora te las metes todas a la izquierda. Ahora las metes todas a la izquierda, tío. La madre que la parió, tío. Vamos a ver. Dame el talón. Al menos el talón. Por favor. Por favor. Vale. Vale. No va mal, eh. No va mal, eh. Ese talón ahí dentro. Ahora viene lo fresquito. Ahora viene lo fresquito. No, es que nos podemos... Vale. Lo fresco. Si me da esto, me voy muy contento. Ahora la pregunta es. Izquierda, derecha, al medio. Yo creo que lo va a meter por aquí. Lo va a meter. Lo presiento. No, no, no va a derecha, tío. Lo tiene que haber dejado derecha. ¡No! Lo tiene que haber dejado derecha. Me la llevaba, tío. Es que ya me la tengo que jugar, gente. Me la tengo que jugar. Por favor. Por favor. Soy un desgraciado. ¡Soy un desgraciado! Este sí, ¿no? ¡Para! ¡Frena! 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 ¡Uy, que se sale! ¡Frena! 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 Tío, me lo debería de quedar. Me lo debería de quedar. Y por lo menos rasco algo. Me lo debería de quedar, pero... Y por lo menos rasco algo, tío. Pero hemos venido a ganar. ¡Hemos venido a ganar! Bueno, no tengo quejas. Estos meses atrás he estado sacando bastante. He estado sacando bastante. Por cierto, quiero aclarar. Yo no retiro todo lo que gano aquí, ¿eh? Voy a porcentaje. O sea, no me retiro todo. No penséis que yo me saco a WP de 10.000 pavos y todo eso. Que no. Me voy a porcentaje. O sea, puedo de vez en cuando sacar algo si yo quiero. Pero no retiro todo lo que pillo. No penséis eso. Porque también he leído algún comentario que otro de... ¡Ey! ¡Qué emoción! No sé qué, Tore. No sé cuánto. Y digo, ¡Ey! No. Yo le he contestado. No puedo sacar todo. Hay deals de saca todo. Saca algo. Y te pagan en dinero y tal. No tengo por qué decir esto. Pero me gusta ser abierto. Y eso. Que yo no saco todo. Eso sí. Contra más ganes en skins, más puedo sacar. Y eso es lo que le da emoción a esto. Pero bueno. Me gusta aclararlo, ¿vale? Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es lo que nos podríamos haber llevado. Que lo hemos llevado ahora por avaricioso. Pero bueno. El cuchillito vuestro sigue por aquí, como siempre. A final de mes. El ganador. Espero que tengáis suerte. Enlace en la descripción, chicos. Muy importante. Muy importante. Con responsabilidad. Jugad con responsabilidad. Siendo mayor de 18. Sabiendo que vais a perder. Y que es zona puesta. Vais a perder seguramente. Así que chicos. Dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes siempre con lo que yo uso. Mi idea no se acaban. Soy un loco. Yo me fui y soy una etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.